Como hoy, 10 de diciembre del año 1948, Cuba fue firmante y adaptante de la declaración de la Carta Magna de los Derechos Humanos, adaptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217, inciso a artículo 3, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen que explorarse el reconocimiento de la dignidad intípica y de los derechos iguales, inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el conocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de baldad y trajantes para la conciencia de los humanos, que el régimen capiza, viola y reprime a quien con coraje y valentía lo enfrenta. El artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley, contra tales injerencias o ataques. Hoy, 10 de diciembre, la UNPACO celebra libremente el Día de los Derechos Humanos. Derechos Humanos, en Cuba, actualmente se violan el mayor o menor medida. Todos los derechos humanos reconocidos por la ONU, el gobierno debe respetar los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, que nadie sufra de discriminación por motivos de raza, sexo, opiniones políticas u otros. Atenten contra la dignidad humana. Que los cubanos del interior puedan viajar a La Habana sin ser perseguidos. Que no haya que hacer pagos en dólares al gobierno. Considerándose en respetar para prohibir las vías internacionales de algunos cubanos. Que las policías y los guardias y prisiones no maltraten y abusen a los presos. Que todos puedan decidir lo que piensen, incluso contra el gobierno, sin temor a ir a la cárcel. En medio de los nuevos escenarios que puedan surgir como resultado de la decisión del gobierno norteamericano, su especialidad en mecatrizza, la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, y afirma su voluntad de su enfoque al máximo para acelerar el proceso a favor de la libertad y la democracia en Cuba. No descansaremos hasta tanto no tengamos un verdadero Estado de Derechos, donde se respeten todos los derechos humanos, donde exista independencia entre los poderes del Estado, donde se respeten los pluralismos políticos y se realicen los seres libres, donde se potencie la creatividad y se fomenta una economía robusta que permita prosperidad y bienestar al cáncer de todos, donde se respeten la libertad sindical y los trabajadores disfruten de un salario decoroso y condiciones dignas. ¡Viva los Derechos Humanos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Habados la represión policial! ¡Habados! ¡Libertad para Joan, Joan y Guerra, libertad no más! ¡LIBERTAD! ¡Libertad para Dios de primera guerra! ¡Libertad! ¡Libertad para los propios políticos! ¡Libertad! 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 ¡Habados el hombre y la victoria! ¡Habados! ¡Habados! ¡Está por la presa Política! ¡Viva! ¡Está por la presa Política! ¡Aro!